grabando grabando estamos grabando estamos con Fernanfloo, Slenderman pero esperenme, esperenme porque no se escucha no se escucha el juego estoy en zona segura, no nada más díganme eso yo no, ya valimos, ya no grabe cancel el ya valimos, chota que pedo, pinche loco le hubieras dado al menos ya le diste estamos a unos centímetros de zona que pedo que hacen ahí en el árbol a ver, esperenme déjenme unirme al clan bueno, como no creo matar a nadie alguien se aventó con las aderas dejémoslo que se maten faltando 30 viene para acá ya lo vi, ya lo vi no, déjalo déjalo, déjalo déjalo, déjalo déjalo, déjalo a la derecha hay dos que están destruyendo en el este déjalo, déjalo, déjalo hay que dejarlos que se maten bueno, yo me voy a buscar un arbusto deja de moverte voy a hacer jugar con ustedes ay, estoy acá abajo no me ven a menos que me lleguen por el chote ya viene para acá ya viene para acá que puto miedo yo ya no juego a a huevo, la cagaste bueno, creo que ya vamos a pelear no aguante, no aguante disparate, cruete, vende mal no, porque si no me van a decir que ya dejé la decisión que la chingada entonces hay que disparar hay que disparar no, 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 aguanta, aguanta, aguanta 5 ay, el hidracon ya se fue bien, ya se va a entregar tira uno, tira uno muchacho ya vamos a huevo ahora el hidracon, matelos muerto ay, güey, me estoy disparando ahhh, su puta madre ya me vieron donde, donde, donde en la construccion en la construccion ajá avientalos 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 queda medio equipo ya se bajo de la construccion donde están, que pedo ah, están en el globo están en el globo están en el globo si, están en el globo ah, salió uno pero también hay uno de los paro genial ya empezó mi lag 有沒有 muy y ay puede heavy no para y hay una al el no no negra en el globo ¡Hola! ¡Vamos a matar gente! Los dos están en el mismo lugar Voy a rodear, voy a rodear, rodeo, rodeo No vayan a dejar coriéndolo eh Aquí ya nací, ya nací Desgranjero ¡Ayude! Espera voy contigo, voy contigo, voy contigo Ahí va el Fluxa ¡No mames! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡No mames! ¡Es neta! ¡Ya le bajé el culo! ¡No, no, no! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Arrimate, arrimate! ¡No mames! ¡Chica, tío pendeja! ¡A la verga! ¡Y Dracón! ¡Y Dracón! ¡Es la salvación, y Dracón! ¡Y Dracón! ¡Ay, ya me cerró! ¡Ay, ya! ¡Y Dracón! ¡Reviva a Lolito! ¡Y hay que matarlo! ¡Reviva a Lolito! ¡Reviva a Lolito! ¡No, está atrás de usted! ¡Está atrás de usted! ¡Está atrás de usted! ¡No! ¡No! ¡Qué idioma! ¡Qué idioma! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Porque estábamos más junto de la zona nosotros cuando nos jugamos! ¡No! ¡Es que el problema vino aquí! Yo puche solo y los, osea, este esplot, llegó con ametralladora y no con escopeta. ¡Ahí fue el problema! No, es cierto, ahí ataque con escopeta. No, no, ya me voy, ya. Venga, ya aparte ya es noche. ¿Se va a ir? Ah, ya se va. ¿Por qué va a ir? No sé de él. Lo voy a dejar porque voy a estar instalando el Rainbow. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!